¡Buenos a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? ¡Atención al mega vídeo de hoy! Porque continuamos con Assassin's Creed Origins Pero empezamos una nueva serie Ya sabéis chicos que en las tumbas Siempre que hay una en Assassin's Creed 2 En Brotherhood siempre he ido haciendo las misiones De las tumbas, ¿vale chicos? Pues bien, en Assassin's Creed Origins vamos a hacer Lo mismo. Empezamos con las tumbas De Assassin's Creed Origins y lo que vais a ver Ahora es un gameplay Que grabé el primer día, por eso me vais a ver Con un nivel mucho más bajo, equipamiento Peor, otra camiseta Iba a distinta forma, ¿vale chicos? Esto fue el primer día que ya tenía juego Pues cuando me puse a grabarlo De hecho creo que era un nivel 4 o 5 Y ahora es un nivel 16 al día que estoy grabando esto Entonces más que nada chicos Para que comprendáis por qué tengo el nivel más bajo Por qué tiene fallec pelo Todo esto, ¿vale chicos? Así que dicho todo esto chicos, poneros bien cómodos Dejad un mega like en este vídeo si os gusta Por supuesto, si os gusta este comienzo de esta serie Apoyadlo a tope chicos Y ya sabéis chicos, si os gusta, seáis inscribir Y no estéis suscritos al canal por alguna razón Suscríbete para no perderte ningún vídeo Ahora sí que sí chicos Comencemos, let's go Un vídeo totalmente inesperado Estoy ahora mismo en la tumba de la montaña de los muertos ¿Vale chicos? La primera tumba de Asingrid Origins Y digo vamos a grabarla porque joder Son las tumbas Entonces hay que grabarlo esto Sí o sí Vale chicos, está como dentro de una mini misión secundaria Tenemos que buscar a un niño que se ha metido aquí ¿Vale chicos? Pero es que no me lo esperaba para nada Estoy subiendo de nivel para poder hacer la misión Y me encuentro ya con una tumba Vale Es que es alucinante tío De verdad Es que estoy flipando con este juego Nuestra primera tumba chicos Nuestra primera tumba Vamos allá A ver Interactuar Vale Tío Pero esta tumba tía Vamos a marcar aquí el pulso de Animus Que esto siempre viene bien Vale Por aquí ¿no? Eso es Madre mía Que escondido está chicos Que escondido está Vale Bien Rompemos la pared y entramos Vale Cuidado Esto hay que ir marcado en todo el rato El pulso de Animus Porque podemos encontrar cosas muy interesantes Joder La tumba tío Porque claro Tú vas así tan normal Y de repente te das cuenta De no Que hay que romper la pared para poder pasar Joder No te muevas Estoy yendo a por ti Valle Eres tú Ha regresado Si vale Pero Es que Vale Por aquí no podemos ir ¿No? No Vale Vale Aquí tenemos una puerta Que esta no la había visto No sé si acaba de abrir hace nada O que ha pasado de verdad Pero no la había visto Vale Aquí tenemos un tesoro Vamos a por él Esto viene muy bien Porque es que son un montón de tesoros Y esto luego nos viene muy bien A la hora de que Me aportas todo Vienes Pero genial Vale Por aquí no se puede romper más ¿Cómo pudo pasar Chensira por aquí? Eso mismo me estaba preguntando yo Tío Estaba flipando Digo ¿Cómo va a pasar el chal por aquí? Vale Eso es Vamos viendo con los coleccionables Esas cosas Que está bien Vale Y esto Vale Esto sería moverlo aquí Y espera 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 Vale Cuidado Cuidado Porque es que Ahora la cuestión es ¿Por qué camino voy? ¿Puedo ir por aquí? Espera Espera ¿Puedo ir por aquí? Y ver que hay O puedo ir por el otro camino No sé Vamos a ver Vamos a ver que hay por aquí A ver No Aquí está el niño Aquí está el niño Un momento Quiero ver que hay por aquí Vale Vamos a ver que hay En esta zona Nos encontramos con un tesoro Bueno Bueno Una espada Bueno Que es normalita Comparada a la que tengo Pues no es nada Pero bueno Vale Y estos son como coleccionables Son como cosas Puntos de interés Yo creo El marcarlos viene bien Es decir El desbloquearlos Pues viene bien Porque no sé para qué será Pero viene bien Vale Por ahí no podemos pasar tampoco Dejamos esto aquí otra vez Movemos esto Hacia La derecha Y ya podríamos pasar Y supuestamente Como sea esto La tumba Habría sido bastante sencillita Que la que hice yo En la pirámide En la gamescope ¿Te encuentras bien? No puedo creer que hayas vuelto Vale ¿Qué ha pasado? No deberías estar aquí Me escondo de las hienas Ya me lo ha contado Fenuq No te basta con meterte tú En problemas Que también pones en peligro A tu hermano pequeño Pero es que Ahora sin gemo Ya lo sé Yo te entiendo Vamos a sacarte de aquí Vale Está muy bien Pero vamos a enviarlo Todo esto Vale Esto es la tumba Vamos aquí Madre mía ¿Y este arco de guerrero? Vamos a ponérnoslo Ya mismo A ver ¿Dónde le tenemos? Mira arco de guerrero Vale Flechas múltiples Uf Este se que hace bastante daño Porque tira muchas flechas Por ahí es donde están las hienas Vale No me dejo más Lo dejamos esto Y ya tendríamos la primera tumba completada Chicos Vale Aprend Esto Escritura arcaica Del imperio antiguo Claro Pero si no la desentiende Bagik Entonces para qué sirven las tumbas No sé chicos Pero al menos Vale Nos dan puntuabilidad Pero al menos ya lo tenemos ¿Qué sucede? Vamos a buscar la primera tumba De la tumba perdida Perdón Me preguntaron ¿Dónde estabas? Pero no Y hasta aquí lo que vengan a hacer este más video chicos Espero que os haya gustado Madre mía De verdad Es que ha sido cortito ¿Vale? Ha sido una tumba cortita Pero yo creo que Por resta de las más fáciles que hay en el juego Ya os aseguro yo chicos Que la que fue en Gamescom Me llevó mínimo 15 minutos Por lo cual Esto que hemos tenido aquí Es un pequeño avance Pero atención chicos Porque lo que se va a venir En las próximas tumbas Es muy Pero que muy interesante Como digo chicos Si os ha gustado No olvidéis dejar vuestro mega like Y por supuesto chicos Ya sabéis Si me habéis dedicado por el canal Y no os he suscrito Por alguna razón Os invito plenamente A que os suscribáis Ahora si os ha ido a ver chicos Nos vemos En el próximo video Adiós